La leyenda de Juan Soldado Una zona mexicana donde han brotado multitud de leyendas es en Tijuana, precisamente en Baja California. Existe una en particular que resulta un tanto enigmática, pero sin duda tiene mucho magnetismo en quien la escucha. Pero, ¿de cuál estamos hablando? Se trata de la leyenda de Juan Soldado. Este inició una especie de culto entre los pobladores y cercanías. Incluso se propagó hasta la zona fronteriza. De voz en voz se relata que todo inició el 13 de febrero de 1938. Nadie se imaginaría que un simple mandado que hiciera a la pequeña Olga Camacho por orden de su mamá terminaría tan mal. La niña de 8 años desapareció por algún tiempo, pero su hallazgo fue devastador para la comunidad. Se le encontró muerta y ultrajada. Cuentan que el culpable fue un militar de alto rango. Tan elevada era su jerarquía que hizo recaer las consecuencias en un simple soldado, Juan Castillo Morales. Si hubo alma que conociera la identidad del violador, lo ocultó hasta el final, porque nunca se hizo de dominio público. Pero, te estarás preguntando, ¿cómo terminó incriminado Juan? Para esto existen dos versiones. En una, Juan llevó ropas ensangrentadas y pidió a su mujer que las lavase. Luego, ella ató cabos o dedujo mal. Esto convertía a Juan en el sospechoso número uno. Quizás el único. En la segunda versión, se dice que entre los esposos había problemas. La mujer, cegada por la rabia, se convirtió en una acusadora más. Obviamente, no midió consecuencias. Y su testimonio se tradujo en la muerte de Juan. No existió defensa ni juicio. Al soldado lo llevaron al cementerio de Puerta Blanca. Allí, se puso en marcha la ley fuga. Fue un proceso vacío de raíz. Fingieron que el soldado intentó huir y lo asesinaron. Eran tantas las heridas, que solo un milagro lo salvaría. Allí falleció. Desangrado. Su familia y amistades insistieron en que en vida fue bueno. Defendían que jamás habría hecho tal atrocidad. Centenares de personas acompañaron a sus allegados en su último adiós. Así, el ataúd acabó cubierto de flores. Después, pasaron los días y permanecieron personas velando su tumba. Estos sucesos dieron pie a que se le considerara un mártir. Por ello, aquellos que sufren de injusticias pedían su ayuda. Encima de su tumba se alzó una especie de capilla, que luego se llenó de imágenes y fotos de quienes ayudó. De igual forma, se hizo una imagen del santo. Se cuenta que muchos indocumentados e indigentes piden su socorro, así como narcotraficantes que le invocan como protector de sus negocios turbios. Y así, concluimos este video. También déjame recordarte que contamos con una tienda en línea donde podrás adquirir máscaras con los monstruos más terroríficos. Búscale en mi página web, lacasitadelhorror.com Me despido. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También te invito a que conozcas mi página web, lacasitadelhorror.com La encontrarás junto a mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto.